Hoy te traigo un excelente remedio para eliminar el dolor de rodillas y articulaciones usando dos ingredientes principales, aceite de oliva y cáscara de limón. Te sorprenderás lo que estos dos ingredientes harán por tu salud. En breve te diré cada uno de los múltiples beneficios que tiene para la salud estos dos ingredientes. Pero antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Hoy aprenderás a preparar un remedio natural para el dolor en las articulaciones. Si sufres de dolor en las articulaciones, tus músculos pueden estar muy tensos y pueden desarrollar calambres en ciertos momentos del día. Si este es tu caso, debes saber que es muy probable que tus cartílagos y ligamentos sean leves o crónicos y que debes someterte a un tratamiento para erradicar el problema. Sin embargo, cuando reconoces los síntomas de la erupción articular, puedes usar una serie de remedios naturales. Ciertamente, después de conocer todos los beneficios de la cáscara de limón y el aceite de oliva, no querrás deshacerte de la cáscara de limón y siempre usarás también el aceite de oliva. Beneficios para la salud de la cáscara de limón Controla la presión arterial y reduce la hipertensión Previene el mal aliento y ayuda al blanqueamiento de los dientes Tiene acción antringente y antiséptica, por lo que combate infecciones Mejora la apariencia de la piel Elimina manchas y combate el acné Favorece la alcalinidad de la sangre Es un desintoxicante natural, así que favorece la salud hepática Tu efecto diurético fortalece la salud renal El aporte de calcio ayuda a fortalecer los huesos y prevenir osteoporosis Por su efecto antiinflamatorio y cicatrizante, es auxiliar de problemas de encías e infecciones bucofaringeas Favorece una adecuada digestión metabólica y pérdida de grasas Así como a prevenir el estreñimiento Beneficios del aceite de oliva para la salud Previene enfermedades cardiovasculares Fortalece el sistema inmunológico Protege el cerebro del deterioro cognitivo Mantiene los huesos fuertes Retrase el envejecimiento Favorece la digestión Ayuda a bajar de peso Controla el estreñimiento Alivia el dolor de las articulaciones Propiedades anticancerígenas Combate la diabetes Vitaminas A, D, E y K Protege el hígado Hidrata y nutre la piel y el cabello Si deseas aprovechar todos los beneficios de la cáscara de limón y el aceite de oliva Para aliviar el dolor en las articulaciones Presta atención para que sepas cómo preparar este remedio Ingredientes Aceite de oliva virgen extra o extra virgen Dos limones grandes y orgánicos Hojas de eucaliptus Una jarra pequeña con tapa Vendajes limpios Preparación En una jarra o frasco con tapa Coloque las cortezas de limón Y vierte sobre ellas una buena cantidad de aceite de oliva Hasta cubrirlas por completo Y agréguele hojas de eucaliptus Cierre bien el frasco y reserve la mezcla Durante dos semanas Cuando haya pasado el tiempo recomendado Coloque un poco del remedio En una gasa limpia Y colóquela sobre la zona colorida Luego pon una bolsa sobre la gasa Y una bufanda de lana sobre la bolsa La idea es aplicarse este remedio en horas de la noche Para que este muento de cáscara de limón Actúe mientras duermes Si te ha gustado este video Compártelo con tus familiares y amigos En tus redes sociales Y no olvides suscribirte Y activar la campanita Para que sigas recibiendo información Para tu salud y bienestar Gracias ¡Gracias!